Sí, buenas noches, estamos aquí desde el estadio Augusto Cerde Sandino, ahora mismo converso con uno de los aficionados del equipo de Villaclara, que llega directamente desde la vía de los Laureles, Placetas. Dime qué opinión te merece este playoff entre elefantes y naranjas. Sí, fue un playoff indudablemente muy disputado entre ambos equipos, los dos equipos ya en gran forma, aunque el playoff está nivelado, creo que el favoritismo en este momento es para Villaclara, teniendo en cuenta que va a ser un equipo, o es un equipo que está jugando como local en estos momentos, y fue el mejor equipo que durante la etapa clasificatoria jugó como local aquí en el estadio Augusto Cerde Sandino. ¿Te atreves a dar algún tipo de pronóstico? No, por supuesto, el pronóstico es para Villaclara, Villaclara campeón este año, este es el año de Villaclara. Muchas gracias.